Sophie es una joven que trabaja para The New Yorker como periodista. Un día decide pedir un viaje a Verona, Italia, junto con su novio Victor. Sin embargo, a Victor no se vería muy interesado que digamos. De hecho, muestra poco interés en el viaje y en realidad solo hacerte ir a Verona, ya que como eres un chef, está más interesado investigar para su restaurante que está por abrir. Así que utiliza su tiempo para ir a cada restaurante y probar suficiente comida, beber vino y ponerlo en su restaurante, ignorando así a Sophie. A pesar de esto, Sophie decide aprovechar su tiempo en Verona para explorar la ciudad y disfrutar de la experiencia por su cuenta. Mientras Sophie seguía paseando por toda Verona, ella descubre un pasadizo que lleva un patio en el cual miles de mujeres de distintas partes del mundo le escriben cartas a Julieta sobre su vida amorosa que por pura casualidad entre los miles de mensajes que había se encuentra con uno sin respuesta, escrito por Claire Smith en 1957. Sophie decide responder a la carta sin saber que la autora, ahora ya anciana, llegaría a Verona con su nieto Charlie, quien estaba absolutamente muestro con Sophie por haber respondido a la carta y él teme que su abuela crea que su amor de Jotur aún sigue vivo. Y por haber respondido a dicha carta, gracias a su culpa, Claire se dispone a encontrar por toda Italia al amor de su vida, Dolenzo Bartolini. Lo malo es que hay muchas personas con ese nombre en Italia. Después de muchos días de búsqueda, descubren que uno de los Dolenzo Bartolini está muerto. Entonces Charlie le echa la culpa a Sophie por la tristeza de su abuela, lo que provoca una incomodidad en Sophie. Claire, al ver su disputa, corrige a Charlie a revelar que la madre de Sophie la abandonó cuando era un niño. Entonces al día siguiente, Claire insiste que Charlie se disculpe con Sophie, lo cual hace. Después Charlie y Sophie se besan. Al día siguiente, como último día de búsqueda, el amor perdido de Claire, ella cree ver a Lorenzo y pide que Charlie se detenga y descubren que era el nieto de Lorenzo Bartolini. Y al final después de 50 años, Claire y Lorenzo se lo encuentran. Sophie regresa a Nueva York y este rompe con Víctor antes de regresar a Verona para asistir a la abuela de Claire y Lorenzo. Encuentra a Charlie allí con una mujer llamada Patricia, de quien él había hablado antes, y se marcha corriendo, ya que ella cree que era su exnovia, pero nada, él ayudará a su prima. Y al final termina Claire y Sophie juntos. Y bueno, esto ha sido todo para nuestro resumen. Espero que les haya gustado tanto como yo disfruté creándolo. Si estos resúmenes te han dejado con las ganas de seguir viendo más resúmenes de películas, te invito a hacer clic en el video que está apareciendo justo ahora en tu pantalla. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones. De esa manera nunca te perderás ni uno de mis resúmenes. Hasta la próxima aventura cinematográfica. ¡Suscríbete al canal!